No, no te pares No, 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 no importa Sabe, 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 sabe el porqué Moisés abrió el mar en dos y sos en la cuneta Y el faraón cayó allí con carreta y chancleta De cuatro pies era saquequeo Se enriqueció con el saquequeo No veía a Jesús y no sé cómo Se atrevó en un árbol de psicomoro Tuvo un encuentro con el maestro Lucas 19 si quieres saber el resto Autor de efectos Eres perfecto Eres la obra del arquitecto No, no te pares No, 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 no te pares Total que yo no escribo con los ojos Mi Dios es poderoso Mi Dios abrió el mar rojo No, no te pares No, 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 no te pares 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 No, no, no te pares No, 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 no te pares No, 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 no te pares ¡Gracias!